me encuentro muy contento porque hoy le vamos a presentar nada menos y nada más que una gran campaña que lanza nissan iguala imagínese usted emociones únicas andar en auto nissan qué cara y qué personalidad no lo quiera pero usted sí puede tener un auto nissan y aquí le vamos a dar a conocer todo lo que nissan le ofrece para que usted precisamente se haga ya de un auto 2021 de nissan iguala esta tarde me da muchísimo gusto recibir aquí a nuestro amigo gerente de ventas el licenciado javier garcía que le vamos a brindar un fuerte aplauso junto a nosotros y acompañe mi estimado amigo oliver tenis gerente de mercadotecnia véngase oliver por favor buenas tardes gracias a ustedes aquí en nissan iguala julio pues bienvenidos a su casa mario muchas gracias con nosotros y sean bienvenidos muchas gracias por aceptarnos así es que hoy arranca una gran campaña emociones únicas de nissan así es porque las emociones únicas se viven siempre a bordo de un nissan y para nosotros era crucial e importante poderlo hacer de una plataforma líder en nuestro estado de guerrero sobre todo en la región norte en la gran oportunidad javier de que mucha gente que no tienen auto o la gente que quiere estrenar pues bueno se hagan de un auto nissan con este esta campaña tan noble que ustedes están lanzando el día de hoy verdad si julio pues como mencionaba hace ratito a primeramente gracias por su presencia este es muy importante para nosotros como empresa en el mercado en la región norte darle la bienvenida y sobre todo pues como bien dicen hay mucha gente que todavía no tiene vehículo ya el vehículo no es un lujo es una necesidad es seguridad ahorita para no tomar transporte público con situaciones de la pandemia y pues tenemos excelentes planes tenemos excelentes noticias para todos nuestros clientes asalariado no asalariado hay todo tipo de clientes tenemos una propuesta personalizada para cada uno y puedan cumplir sus sueños como pues en su momento alguna pregunta lupita me gustaría saber esta promoción hay promociones porque vi que hay promociones para adquirir un carro nuevo y también seguir claro y hay fechas claro emociones únicas este consiste del 13 de mayo hasta el 17 de mayo para los autos nuevos y para lo que es seminuevos va a ser a partir del 13 al 22 de mayo extendemos esta oferta no javier si se va a extender precisamente pensando que es pues por alguna situación los clientes no puedan entregar su documentación y demás que veríamos no también la posibilidad no queremos dejar a nadie pero siempre se tiene que manejar un margen de promoción de fechas para que la gente también aproveche ya después puede continuar no sabemos si es una oferta pero trataremos de ofrecerles un plan de acuerdo a sus necesidades se escucha padrísimo emociones únicas porque oliver emociones únicas porque la mano nuestra marca es la marca de la emoción las emociones se viven siempre a bordo de un nissan porque tienes tecnología a tu alrededor con esto de nuestro nissan intel y mobility el confort que te brinda la marca la tecnología que te brinda también nissan pero no solamente lo trasladamos a las emociones en nuestra parte como propietario un dueño feliz de un nissan sino también lo vivimos en la parte de lo que es el área de post venta porque también tenemos muchas por muchas muchas sorpresas para ellos porque nos encanta contentir siempre a nuestros clientes y hay una gran variedad lo que ustedes tienen es una gran variedad que también llama mucho la atención de la clientela es correcto nuestra marca es una marca muy completa de hecho es este mayor número de gama la gama más amplia de vehículos desde vehículos pasajeros para particular servicio público carga ahorita bien lo comentaste van a participar este dos compañeros asesores para explicarles en detalle de las promociones y vamos a dividir en autos este segmento de sedanes como es el versa es el auto de mayor venta a nivel nacional desde hace ya más de tres años la cnp 300 pues que les puedo decir no de toda la vida yo creo que tú julio tuviste a un familiar un pariente un rued inclusive no conoce la marca y conoce la calidad del producto pero bueno actualmente nos renovamos nos inventamos la marca evoluciona con tecnología con seguridad y es lo que queremos que la gente conozca que no se quede con la licencita o el chasis no ya son np 300 son fronteras son autos muy seguros y sobre todo con mucha tecnología eso es eso que acabas de decir me parece muy importante renovarse y reinventarse sobre todo en un momento tan difícil como el que hemos vivido la pandemia que afortunadamente poco a poco se va mitigando yo creo que sin duda alguna tiene que ver pues con el compromiso que hemos hecho todos los ciudadanos también del uso de nuestro cubrebocas la sana distancia los cuidados estas cositas que se llaman gel en fin todo eso en un momento tan difícil para la economía nacional e internacional en que a la industria le ha pegado muchísimo y no se diga la industria automotriz llama la atención como nissan está de pie y ofreciendo no nada más la venta de autos nuevos y seminuevos sino todo el servicio que requiera aquel que tiene un auto nissan no en cuanto a sus talleres de reparación ojalatería y todo no es todo un conglomerado el que tienen ustedes no diste una palabra cara la nueva normalidad o enfocado a la nueva normalidad algo que tiene nuestra marca es eso este estas nuevas o esta innovación que ha adoptado por ejemplo en cuanto se liberó esto del tema de la pandemia el año pasado lo primero que optamos sabes que hay que sanitizar vehículos nuestras áreas nuestras instalaciones y adicional a ello obviamente el abanico y el producto de nissan se diversificó ahorita es más amplio tuvimos nuevas generaciones de vehículos por ejemplo nuestra sexta generación de nissan np 300 frontier nuestro renovado nissan centra 2021 que de igual manera entró como un producto nuevo se reinventó completamente ahorita ya lo ves en calle y dices guau ese es su máxima no es un nissan centra entonces este nuestra nuestro reciente lanzamiento que tuvimos con nissan kicks y nuestro nissan march también que es un modelo más juvenil este que conecta mucho con los universitarios también con las familias que apenas van van creciendo de igual manera entonces esta nueva normalidad nos trajo eso julio tener un abanico y una oferta de valor más amplia para nuestro mercado de repente javier llega lupita valero a nissan en busca de un automóvil que le ofrece que le ofrecería para el perfil de lupita valero desde hace un rato tuvimos precisamente una reunión a nivel nacional donde participamos en todos los estudios de autos y pues nissan ya no quiere ver el perfil de una persona desde la parte demográfica no es decir cuántos años tiene esta que se dedica desde la actitud entonces desde los sentimientos de la psicología que necesita lupita que quiere lupita que le gusta voy a describirme en cuatro palabras y entonces que me digan más o menos qué coche me va me considero una mujer 100% empoderada una mujer trabajadora a todo terreno pero además creo que también muy alegre lo piensa y ya después me dice porque yo sí quiero ver en un segmento de vehículos que tenemos puede ser de los sedanes obviamente de un centro para arriba por lo que te comentas puede ser una camioneta inclusive ahorita ya tenemos camionetas automáticas ya no es la mujer pues del coche de la comunidad familiar una mujer empoderada puede estar en una frontera en una platina inclusive en donde ya hay transmisión automática que es a veces donde batallaban un poquito para el término de manejar pero ya se ve empoderada dueña segura de lo que realmente como son e incluso javier en una nissan kicks con el audio envolvente que tenemos las cocinas balls que ahora vienen en las cabeceras de nuestro vehículo entonces el sonido es todavía más fino al momento de la conducción esto es una garantía si probablemente digas guau pero yo no voy a escuchar nada afuera nuestro te recordamos contamos con una tecnología que se llama nissan intelligent mobility que son alertas visuales y auditivas que te permiten una condición una conducción más fácil y segura si fíjate que yo recientemente tuve oportunidad de venir también y me di cuenta de la nueva línea que están manejando lo voy a decir como como lo siento eh yo veía algunos automóviles nissan como el centra por ejemplo y el versa dice yo esto están más como porque yo siempre me siento joven no pero ahora que veo veo la línea y eh tienen un toque una línea hasta un corte hasta deportivo ¿verdad? unos acabados deportivos padrísimos ¿no? estoy bien ¿verdad? renovaron se renovó el diseño como tú le dices eran vehículos familiares vehículos pues muy seguros pero familiares ahora este nissan le dio mucho auge en la parte del diseño la la innovación en la aerodinámica líneas aerodinámicas deportivos juveniles ¿no? que sea también de no nada más bueno sino bonito y agradable para todos los clientes ¿no? y la imagen que proyecten pues se le ha reflejado en el coche en el coche ¿sí? esta preciosura que está aquí al lado ¿qué es? ese es un versa es un versa ahorita lo vamos a captar para que usted lo vea el versa está hermosísimo ese color ¿cómo se le llama? naranja ¿cómo le llaman? naranja imperial naranja imperial ¿no? que es muy muy de moda ¿verdad? claro muy de estos muy de estos tiempos ¿verdad? sí es una es una propuesta dentro de la paleta de colores ya sabes que bueno a mí me gusta muchísimo la moda soy ingeniera textil entonces de repente estoy muy involucrada con la paleta de colores de actualización ok el naranja es uno de ellos ¿ya te viste Lupita? ya me vi Julio incluso como bien se lo pide que en los vehículos y en la industria automotriz hay este pues hay ¿cómo se llama? propuestas y belleza ¿no? o sea hay colores inclusive de temporada en estos años recientes el naranja o un azul este que nos acaba de llegar también no lo habíamos manejado en Nissan este Nissan ha este cambiado de los colores clásicos a mis gase un poquito más para que este se abra el abanico de posibilidades ¿no? la paleta de colores prueba de ello es el nuevo color que tenemos en Nissan March este concepto juvenil el oro rosa oro rosa el gris volcánico en nuestras camionetas imparables que son NP300 Frontier no chuladas de colores chuladas de colores ¿verdad? de automóviles tú ya ahorraste tu dinero si tú ya tienes toda la posibilidad de poder comprar un auto de agencia ¿cómo le hago? ¿cuál es el primer paso? el primer paso pues prácticamente es esto ¿verdad? que tengan la contactarnos actualmente tenemos muchos medios de contacto ahorita con esto de la pandemia facebook, facebook, instagram, whatsapp, twitter ... estamos en todas las plataformas para mayor facilidad de los clientes podemos hacer trámites desde la comunidad de su hogar y para algunas cuestiones ya de firmar contratos inclusive, hemos entregado hasta vehículos a domicilio, todo está planeado para cuidar las integridades de personas, respetar esa distancia pero también pueden acudir a la agencia entonces creo yo que estamos cubriendo toda esta parte, de cómo es que estén interesados, después precisamente ya los requisitos, los diferentes planes, ahorita los expertos, asesores excelente Javier Walter, Eloisa me da muchísimo gusto recibirlos, ustedes están como asesores de ventas, Lupita vamos a pensar, Lupita quiere un auto Nissan le llama mucho la atención que ustedes en su campaña de lanzamiento ofrecen sin enganche, sin comisión por apertura y también seguro, gratis ¿verdad? por un año ¿cómo podría Lupita hacerse de un automóvil Nissan? claro que sí Lupita, tenemos planes diferentes para todo tipo de nuestros clientes cuando decimos Julio sin enganche es para nuestros clientes premios que ya han tenido con nosotros algún trámite cero enganche la promoción que tenemos este mes es sin comisión de apertura y en algunos autos tenemos seguro gratis y en algunos otros autos tenemos bonos es muy fácil Lupita nada más hay que llenar la solicitud un ejemplo si la llenamos el día de hoy al día de mañana ya tenemos respuesta y hacemos también una precalificación que en media hora sabemos si es candidata a crédito pero muy muy sencillo hacemos hoy la solicitud únicamente le pedimos comprobar ingresos ya sea estados de cuenta recibo de nómina o no sé este recibo de nómina o estados de cuenta si en este caso es un mes nada más y si son estados de cuenta serían tres meses comprobante de domicilio credencial de lector la solicitud nada más son tres referencias el nombre y domicilio el día de hoy llenamos la solicitud mañana tenemos respuesta si tenemos el color y el auto pedimos enganche facturamos y al día siguiente ya le estamos entregando es muy muy fácil el trámite y que bueno que lo platicas porque de repente justo estaba platicando con el señor Javier que por ejemplo los que no hemos pedido un coche pensamos que probablemente el trámite es como muy tardado o que tenemos que dar muchísimos pasos digo yo me voy a meter a esto que la verdad a mí me cuesta muchísimo trabajo hacer los trámites porque soy un poco despistada entonces de repente piensas que hacer una compra pues tan linda como esta que es tu coche y piensas que es como mucho trámite entonces que bueno que lo aclaras que es como paso a paso y que además ustedes tienen la posibilidad de siempre estar ayudando las necesidades del cliente claro que sí la verdad para nosotros es un placer atender es nuestro trabajo brindarle la asesoría el auto que requiere le ayudamos le asesoramos y para nosotros la verdad Lupita es un placer atender nosotros nos caracterizamos por atender al cliente asesorarle estar ahí nosotros le vendemos y le asesoramos aparte el hecho Julio de que yo te venda nosotros siempre estamos al pendiente somos una empresa integral donde contamos con todas las áreas nosotros en Nissan llevamos más de 25 años trabajando y bueno somos una empresa seria con seguridad de hecho nosotros tomamos autos a cuenta nos deja su auto abierto y se lleva uno a nuevo Julio excelente pudieran volver a repetir los requisitos si Julio claro que si si son estados de cuenta serían los tres últimos estados de cuenta comprobante de domicilio pudiera ser uso teléfono un mes de ingreso si no tuvieran los estados de cuenta tres referencias que solo es nombre completo y sin domicilio nada más teléfono puede ser fijo o celular la copia del IFE muy bien excelente todo eso es en cuanto a los autos nuevos pero Nissan también tiene la modalidad de autos seminuevos verdad es correcto hay también hay financiamiento de los autos tenemos diferente gama de financiamientos para todo tipo de cliente nosotros los adaptamos a cada uno de ustedes dependiendo el perfil del cliente ahorita terminando el evento vamos detectamos el perfil de Lupita creo yo que tiene todo el perfil para poder estrenar la Nissan Fit que tenemos allá Nissan Fit Nissan Fit es un crossover o un SUV líder en el mercado realmente le va a encantar la tenemos para prueba de manejo y te aseguro que en 40 minutos que tenga su tiempo ella mañana sale estrenando su Nissan Fit sin ningún inconveniente porque tiene tiene el perfil definitivamente de acuerdo al perfil que platicó y todos los proyectos que tiene veo que tiene ese anhelo y ese sueño de poder estrenar lo ha marcado muy bien y se la vamos a vender y regresando tú Julio con tu Versa este super emoción que has vivido ahorita inicial también vas a ver que te vas a convencer de poder estrenar el Nissan Versa 2021 por todo lo que vas a vivir dentro de él y fuera de él en carretera en ciudad con tu familia y tus amigos te lo aseguro que sí vas a ver que te vas a convencer y vas a regresar y pedir la llave para la compra eso seguro una estabilidad impresionante en carretera ¿verdad? sí totalmente totalmente ahorita este definitivamente aprovechando esta emoción única porque esto es vivencia de emociones sí, sí, sí ahorita la emoción que vi la verdad que vi que te prestaron las llaves tampoco lo sabíamos este es excelente lo tenía súper guardado es excelente y creo yo que este vas a regresar convencido de llevártelo para compra estoy seguro de eso estoy 100% seguro además fíjate que todo la línea de Nissan es un auto que cabe en todas partes un auto que fácilmente se estaciona un auto que lo puedes llevar a donde tú quieras puedes correr despacio un poquito más fuerte de acuerdo a lo permitido en carretera un auto que se adapta para todas las condiciones y eso es algo que en lo personal me gusta mucho de Nissan mira cuando tú lo manejes vas a sentir lo delicioso que es de vivir la experiencia del manejo del Versa o sea definitivamente es una experiencia inolvidable lo vas a sentir en el confort en los nuevos asientos que tienen en el confort de cero gravity que son tecnología de la NASA la potencia la potencia y estabilidad que tiene con 129 caballos de fuerza perdona y un motor de 1.6 litros de 4 cilindros no vas a poderlo creer pero vas a ahorrar de combustible increíble te puedo asegurar que con 300 pesos toda la semana vas a andar y no lo vas a poder creer super económico super económico de verdad es el auto más vendido en México otra vez es un super auto muy confortable y este y estoy seguro que te va a encantar ¿sabes con qué me quedo con lo que dice él? dice un auto super delicioso y es que así es luego le digo me voy a sentir como en los videos de la televisión cuando anuncian los autos Nissan justo así te imaginé Julio saliendo de aquí probando el coche ya jamás volverte a ver en todo igual a por tu coche super nuevo y es que uno que a mí me encanta la música imagínate escuchar con el nuevo sonido que traen los autos Nissan que es una garantía también Platinum que te llevas hoy Platinum que es el más equipado de nuestros versas tiene la certificación del sonido voz sonido voz es encantador de verdad o sea es un sonido que lo vas a escuchar y no vas a cansarte de escucharlo de verdad o sea no sé qué música te encante pero cuando actives el voz de verdad no vas a parar de manejar tu auto eso te lo hace perfecto además contamos con las tecnologías de la visión periférica los 360 grados aquí en todos de hecho ya contamos con lo que son los frenos ABS que es el antibloqueo la distribución electrónica y la asistencia de frenado mayor seguridad y control también la estabilidad del auto para los que no sabemos manejar tan bien apenas vamos aprendiendo yo creo que eso está súper padre mucho más fácil estacionarse cero peligro igual tenemos la alerta de tráfico cruzado también Julio si tienes una mascota de repente pasa tú vas de reversa y pasa una mascota un auto un niño nos manda alertas visuales y auditivas entonces sí súper seguridad una tecnología súper avanzada exactamente también contamos con lo que es el antibloqueo de los frenos ABS donde ustedes frenen la unidad se detiene la distribución electrónica también distribuye lo que es el peso sus viajes mayor seguridad y nosotras las mujeres a veces en los zapatos si no pusiéramos toda la fuerza de frenado la asistencia nos permite poner el 100% está increíble en mucha seguridad claro increíble te abrazarán seis bolsas de aire frontales laterales y tipo cortina mencionaba también compañero Walter también el espacio interior que ofrece BESA el que merecen ustedes y su familia la verdad van a disfrutar de los viajes placenteros no van a estar preocupados cuenta con tecnología y seguridad además esta versión platino contamos con lo que es el punto ciego en algún momento en carretera tenemos el área del punto ciego que no alcanzamos a ver el auto los sensores nos mandan una alerta que ya tenemos un auto en el punto ciego entonces tú las laterales lo vas a ver tú mismo lo vas a ver saliendo de aquí te aseguro oye todos los requisitos que acaban de dar ustedes también aplican para los seminuegos sí igual también tenemos porque ustedes son muy exitosos también en la venta de autos seminuevos verdad sí ustedes déjame adelantar un poquito ahorita ya me dices tengo entendido que ustedes incluso Lupita viene con un auto que quiere dejarles para llevarse un nuevo todo queda debidamente ordenado de tal manera que se borra todo el historial del auto de Lupita y para ustedes entra un auto seminuevo completamente en el sentido estricto de la palabra ¿verdad? es correcto Julio nosotros como agencia facturamos en este caso recibimos el auto de Lupita le pagamos por la si Lupita está de acuerdo le hacemos un avalúo que no tarda aproximadamente 30 minutos sin ningún costo si ella le agrada el precio que la agencia le ofrece nos los deja cuenta y recibimos su auto cuenta y le damos uno nuevo y en este caso Julio si tú compraras el auto que Lupita nos deja ya la factura sale a tu nombre te damos una copia porque siempre en los seminuevos de Lupita de la factura inicial para los nuevos trámites que se hagan fíjate Julio que esa es una ventaja que tiene la agencia la seguridad con la que contamos si claro si lo vendes por fuera corres el riesgo y bueno aquí nosotros te damos esa seguridad y por el otro lado Julio en algunos autos están garantizados también en algunos no aplica por el año modelo pero también ofrecemos esa garantía en algunas unidades de nuestra marca aplicaría garantía también dependiendo de las condiciones el auto dependiendo del año y condiciones del auto de Lupita entonces aquí los recibimos a cuenta no, no pues que padre y si son ustedes mis anunas de las agencias más exitosas también en ese rubro verdad de venta de autos de autos seminuados por todo lo que acabas ahorita de explicar verdad gracias a Dios Julio nosotros como marca somos el líder el número uno nos hemos mantenido y porque siempre la marca está innovando siempre Julio Nissan le ha apostado mucho a lo que es la seguridad y la tecnología entonces lo que Nissan manifiesta en sus publicidades lo tenemos no es que engañemos a la gente lo que decimos en la publicidad lo cumplimos entonces nos hemos mantenido Julio nos hemos ido innovando nos hemos ido capacitando nosotros también como asesores pues para asesorar al cliente entonces nos hemos mantenido no es llegar Julio sino es mantenerse así es es súper importante lo que acabas de decir mantenerse y qué mejor que como dices con actualizaciones con nuevas tendencias con nuevas propuestas para tus clientes y además creo que acabas de decir algo que no engañan a las personas no es como que se nos ocurrió el nombre nada más a la campaña no lo acabamos de vivir desde el momento que te dieron tu llave Julio no como empezamos a sentir esa emoción de saber que Julio va a probar por unos días pues este coche y probablemente hasta se lo quede entonces ahí pues ya les va a tocar hacer el trabajo para convencerlo eso es la intención eso es la intención Lupita nosotros realizamos pruebas de manejo precisamente para ello y Julio te soy muy honesta en las pruebas de manejo muchos clientes nos confirman su compra pero también suele pasar que en la prueba de manejo dicen no quiero una potencia más alta nosotros cuando ofrecemos Versa le decimos al cliente el motor es 1.6 es muy económico en el rendimiento de combustible la verdad que agrada bastante y se han apostado mucho por eso por la economía en estos tiempos entonces son 118 caballos 4 cilindros 16 válvulas pero es un auto que te ofrece estabilidad te ofrece cojo te ofrece seguridad amplitud vas a disfrutar Julio de verdad mucho tus viajes con tu familia cortos largos y además vas a estar conectado también a través de tu Nissan Versa una parte importantísima tiene que ver también con la venta de refacciones porque a veces es muy difícil cuando te animas a comprar un automóvil en alguna parte y resulta que las refacciones no las hay en ningún lado aquí no aquí tienen su propia área de ventas y además todo lo que te ofrece Nissan de verdad es garantía y por eso me da mucho gusto recibir a Daniel Armenta que ya está por aquí con nosotros y Arianna Camacho que vienen a acompañarnos si se queda al centro Arianna por favor y Dani por ahí por favor buenas tardes buenas tardes ah que bonita playera Nissan post venta esa no la traían los anteriores verdad no esta es de post venta aquí si alcanzan a ver traemos los números de atención a través de la aplicación whatsapp el número de atención 733-127-78-22 es correcto hace un rato mira te doy una vez te lo voy a comentar hace un rato me escribe un amigo y me dice sé que vas a Nissan por favor me gustaría que preguntaras estoy buscando tres cuartos de motor de un suro de 16 válvulas precisamente es una de las promociones que venimos a presentar esta tarde antes ya dejarle lugar a Ari para que les mencione la parte de servicio que venimos también a promocionar perfecto a ver Ari lo del servicio platícanos un poquito es más que nada el área de la casa ¿dónde te compraste los pupiletes? si justo le iba a decir que bonitos somos muchas gracias me los cuento en la mano yo les comento que el área en la que nosotros estamos es exactamente precisamente el momento después de las ventas es decir cuando su vehículo ya después de nuevo o si en el nuevo llega a los 6 meses o 10 mil kilómetros es cuando se realiza su primer servicio por ejemplo esto lo hacemos no porque el vehículo esté mal porque todos conocemos la calidad que nos caracteriza simplemente es para que podamos seguir pues verificando más con parte de nuestra familia lo que es el vehículo por lo tanto lo tenemos que seguir checando sí claro darle mantenimiento en este caso exactamente el mantenimiento y precisamente para eso por los momentos que ahorita estamos viviendo de pandemia sobre todo estamos invitando a que las personas agienden su cita con anticipación muy bien de hecho para eso hay un número especial es para que nos analice por whatsapp llamadas o mensajito inclusive en la página porque bueno de esa manera nosotros podemos darles un mejor servicio sobre todo cuidando su salud y la de las personas que los rodean entonces esto es lo que ofrecen ustedes en cuanto a los servicios ¿verdad? sí en cuanto a los servicios y de hecho estamos muy relacionados precisamente con nuestro compañero de refacciones porque de igual manera ustedes en este momento mencionaban que es el motor que es bien importante eso conocer todo lo que ofrecen en cuanto a piezas de refacciones que no cualquier agencia lo hace ¿verdad? así es ya conocieron a nuestros asesores de ventas ellos se encargan de que ustedes de que toda la gente que esté interesada salga estrenando un auto nosotros en posventa nos encargamos de mantener al 100 ese auto que se lleva no todo dueño de un Nissan puede acercarse al área de posventa para cotización de refacciones de algún servicio estamos a la orden y efectivamente el Zuru pues es uno de los autos insignia de nuestra marca creo que todos conocemos un Zuru me atrevo a decir que todos hemos viajado en un Zuru así es tenemos muchas en el transporte público basta con salir a la calle donde voltee uno ve un Zuru quedó como al auto líder de los transportistas es un auto bien popular porque es rendidor es fácil de mantener es sencillo mecánicamente y tenemos muchos en circulación el Zuru dejó de salir en 2017 pero para todos aquellos que tienen un Zuru que ya le está fallando por ahí el motor que ya está pasando aceite que ya necesita un cambio tenemos la promoción que venimos a ofrecer hoy es un tres cuartos de motor completamente nuevo cero kilómetros prácticamente le estamos dando un nuevo corazón al coche al coche todo instalado con mano de obra certificada con profesionales capacitados por un precio accesible y con la comodidad de llevárselo hasta seis meses sin intereses con las tarjetas participantes entonces invitamos a todo el público que esté interesado en un tres cuartos de motor tenemos suficientes para proveerla de mata que pueda haber y por tiempo limitado y limitado a existencias con la instalación del motor también le estamos regalando un accesorio a elegir puede llevarse unas barras de toldo puede llevarse una alarma con actuadores puede llevarse unas carcasas de espejo cromadas esto es a elegir es limitado a existencia por lo que invitamos a que agende su cita hablante es posible porque en cuanto se nos acaben las barras de toldo nosotros vamos a decir ya nada más tengo carcasas y tengo alarmas entonces te invitamos a que agende su cita el precio del tres cuartos de motores de 31 mil 500 pero no es nada más decir ya le puse su motor su motor ya camina no tiene muchos adicionales le estamos incluyendo el primer aceite todos los filtros la afinación las bujías el líquido anticongelante las mangueras de radiador todo va incluido dentro de un mismo precio para que el coche salga al 100% no pues que padre y además todos los servicios que ustedes ofrecen la verdad que a mí me encanta alizar en torno a todo lo que lo que ustedes ofrecen lo que ustedes brindan al cliente no sale uno de aquí cuando hay algún problemita en el automóvil porque de repente suele pasar ¿verdad? por el mismo uso que tienen los autos y aquí se resuelve todo ¿verdad? bueno de hecho por ejemplo como comentaba mi compañera para instalar simplemente el motor pueden agendar una cita y ese mismo día se te entrega el vehículo ya con tu nuevo motor aparte de todo en este momento nosotros lo que estamos haciendo es considerar siempre a nuestros clientes en cuanto ellos atiendan una cita son como VIP lo que hacemos es que vamos hasta tu trabajo o hasta tu casa por el vehículo y ya ves que muchas veces queda la duda ¿no? de que estás haciendo el servicio y si le están dando el servicio que yo quiero o a lo mejor no lo están haciendo pues aquí lo que hacen nuestros asesores están 100% capacitados y se dedican a ver es lo mejor para tu vehículo es mandarte un video como evidencia para que tú sepas que las cosas están funcionando tal cual tú quieres y lo mejor es que bueno ellos están en completa comunicación contigo para que se vayan darte esa confianza ¿no? como tú dices sí y a mí me pasa de repente que se descompone el coche y tenemos que ir a arreglarlo ¿no? y no hay como que tú veas que le hacen y todo digo yo lo digo porque sí somos muy desconfiados entonces a mí me parece muy increíble que graben de esta manera me da esa oportunidad de que yo siga con mis actividades y le estoy dando mantenimiento a mi coche y pues bueno después me lo llevo Julio y vámonos sí porque fíjate que sucede algo que es muy importante mencionar y es la verdad lo que les voy a decir ¿no? luego Autos y otras marcas algún problemita incluso la hoja la piada luego dicen llévanos a Nissan que lo dejan bien chido ¿no? ¿qué quiere decir? llévanos a Nissan de otras marcas de autobús llévanos a Nissan en cuanto a la por la tensión que ustedes tienen y pues a mí me tocó también un auto que tuve un percance hace algún tiempo y hice eso me dijeron me dieron la recomendación ¿por qué no me ibas a Nissan? y yo voy a Nissan y tiene la garantía Nissan en cuanto al acabado el color que es algo fundamental muy importante nuestro taller de jalatería y pintura es uno de los más equipados yo creo que es el más equipado de la ciudad un taller líder ¿verdad? así es un taller líder sí claro oye Daniel pues qué bien entonces cuenta eres asesor de refacciones cualquiera que venga tiene que llamar al 733 127 78 22 ¿verdad? en ese número le estamos atendiendo con atención personalizada estamos de 9 a 6 pero si de repente a las 7, 8 de la tarde algún mecánico está trabajando y necesito las bujías necesito las balatas aunque estemos fuera de horario me mando un mensaje al otro día temprano se le atiende lo antes posible para poder sufrir su necesidad aparte del 3 cuartos de motor tenemos un almacén amplio con mucha existencia si fuera una pieza un poco más complicada la pedimos a plantas o la tenemos al tercer día buscamos toda la manera de tener lo antes posible la pieza que el cliente requiera sobre todo para las unidades de trabajo para que no pierda días de trabajo esa unidad tratamos de conseguir lo antes posible tenemos también otra promoción ahora que se acerca al temporal de lluvias vimos en un clima caluroso que se llega a resecar la goma de las plumas limpia para brisas las tenemos en promoción para toda la línea Nissan las tenemos en promoción se le vende el par de plumillas y se le obsequia el shampoo limpia para brisas es otra de las promociones que tenemos para esta temporada invitar a todo aquel que sea dueño de un Nissan a que se pueda acercar y aprovechar estas promociones para que sea